¿Qué pasa, manes? Yo soy Unopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de nada, espero que todos estéis bien, que, bueno, la situación no os esté reventando demasiado, pero, lógicamente, es algo por lo que tenemos que pasar ahora mismo todos aquí en España y en el mundo. Esto no va solo con Españita, ni solo con Asturias, ni solo con los del Sporting, ni solo con los del Oviedo. Aquí somos todos equipo, aquí no hay diferentes colores, no hay ninguna movida. Tenemos que trabajar todos para que esta puta mierda se vuele cuanto antes y podamos volver a la normalidad. Básicamente, quiero este vlog para comentaros un par de cosas muy rápidas en función, pues, de todo lo que está sucediendo, ¿vale? Porque si hacía un vlog el otro día diciéndoos que, bueno, que no iba a poder viajar a Coruña, que iba a hacer un reaccionando desde casa, pues, bueno, ya visteis cómo evolucionó todo, ¿eh? Ahora ni Liga de Primera, ni Liga de Segunda, ni fútbol en ninguna parte del mundo, ni Champions, ni UEFA Europa League, probablemente en Eurocopa, los Juegos Olímpicos a volar... O sea, que ahora mismo está todo paralizado. Estamos en estado de alarma aquí en España, lo cual un poco serio ya empieza a ser, ¿vale? Así que nada, básicamente quiero deciros, pues, lo primero, que te quedes en tu puta casa, ¿vale? No salgas de casa, hermano. No salgas de casa, hermano o hermana. No salid de casa, ¿vale? Salid solo a lo necesario, a lo indispensable, a lo vital. Yo ya llevo desde ayer, que, bueno, que no salgo de casa, de hecho, en mi trabajo ya me dijeron que ni oficina ni hostias, yo trabajo ahora ya todo desde casa, ni me muevo, o sea, que ahora dos semanas mínimo, pues, estaré... Ya os digo, saliendo, si tengo que salir, pues, yo qué sé, a lo mejor a por el pan, ¿sabes? Ni más ni menos, lo justo. Mis padres igual, todo el mundo que, bueno, que está de mi entorno, estamos concienciadísimos, y tampoco puedo deciros mucho más, porque te podría decir, mira, lo que tienes que hacer es cogerte los huevos, hervirlos a una temperatura superior a los 553 grados, mientras te taponas el orificio izquierdo de la nariz, y así no te entrará coronavirus, porque es que hay youtubers que lo están haciendo, ¿vale? Están diciendo que tienes que tomar té, y que tienes que tomar sopita calentita y un colacaito. No, yo no os voy a decir nada. Yo os voy a decir que tenéis que leer lo que pone Sanidad, lo que pone el gobierno, y que hagáis eso. Y que luego, sobre todo, no es falta que os lo diga nadie, porque todos tenemos aquí una cosa que se llama... Es sentido común, sentido común. O sea, si yo, ahora mismo me dicen, cierro el instituto, cierro la universidad, porque hay peligro de que donde hay mucha gente, la movida se expanda más rápido, pues no me voy a ir de fiesta, ¿sabes? O no me voy a ir de vacaciones a la puta playa que está haciendo la gente, es que... Hay veces que hay que explicar cada cosa que de verdad me siento un privilegiado, y digo, joder hermano, madre mía, yo tenía que ser presidente del mundo, porque yo lo veo tan claro, y la gente justo hace lo contrario, que no sé. Así que ahora mismo, básicamente, lo mejor que podemos hacer es lo que nos dice Sanidad, y no andar por ahí de comedia, ¿vale? Así que bueno, básicamente, sé que es una puta tener que estar encerrado en casa, porque además, parece que si tienes que estar encerrado en casa, más te apetece salir. Suele suceder, cuando te dicen, no hagas esto, parece que te apetece hacerlo más, pero por una vez, vamos a tener un poco de sentido común, y vamos a portarnos bien. Puedes jugar al play, ver youtubers, 100.000 historias. Yo, dentro de lo que cabe, ahora tendré un poco más de tiempo entre semana, por el hecho de que no voy a tener que desplazarme en coche y tal, entonces intentaré, ¿vale? Dentro de lo que yo puedo, pues hacer directos, subir vídeos, todo lo que pueda, para que así, pues a lo mejor, yo qué sé, los que queráis, o los que os guste ver mis vídeos o mis directos, pues tengáis al día una hora ocupada, ¿vale? Una hora o dos horas, lo que yo pueda. Eso ya tampoco os puedo prometer nada. Ahora mismo, de hecho voy a estar hoy viernes, ahora que ya acabe de currar y demás, ya organice todo, voy a ponerme en directo en Twitch con Food Champions, mañana sábado por la tarde, a lo mejor tiramos toda la tarde en Twitch, haremos FIFA, haremos otros juegos, hablaremos, y bueno, pues dentro de lo que cabe, yo llevaré mejor la movida, y pues si a ti te gusta mi contenido, espero que te ayude también un poco a llevarlo guay. Esto en principio son dos semanas, yo no sé, viendo cómo está el mundo y cómo está creciendo todo, creo que será más tiempo, esperemos que, cuanto menos mejor, ¿no? Cuanto menos tiempo sea, pues de puta madre, pero en principio parece ser que va a ser un poquitín, un poquitín de tiempo, entonces, bueno, esperemos que la cosa sea lo mejor. Si pillaste el bicho malo, pues ánimo, y sobre todo, tened cuidado porque ya sabéis que a la gente joven o la gente que está sana no suele reventárselos, pero siempre tenemos ahí familiares mayores o gente que está un poco más complicada, y aunque solo sea por ellos, no vamos a hacer el gilipollas, tampoco es mucho pedir, que si te puedes hacer el gilipollas, puedes hacer el tonto en casa, puedes hacer el tonto por Instagram, haces stories haciendo el tonto, si quieres, ¿vale? Pero no hagamos el tonto de ir ahora a un bareto a tomar ahí cacharros, a fumar una puta sisha, a jugar al duro ahora, no fumáis petas pasándoslos con los colegas, ¿vale? No sé cuál de tus colegas está aburrido y va a organizar una fiesta en casa, pues a ti que te hagan una videollamada por Skype, te prepares tú en tu quelo un garimbo o unos jarros y estás por Skype charlando con ellos, pero evitémoslo, porque es que a lo mejor la peña está físicamente bien, la peña se siente bien, pero están ahí con el bicho moviéndolo que da gusto. Entonces, un poco de cabeza, ¿vale? Un poco de cabeza, nos esforzamos todos, y ya está. En cuanto a fútbol, que es lo que nos movemos aquí en este canal siempre, pues más de lo mismo, no os puedo decir nada, no os puedo decir nada porque ahora mismo no se sabe nada. ¿Qué opciones hay para la liga? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a bajar? ¿Qué va a suceder? Pues eso, quiero preparar un vídeo porque estoy dándole vueltas, se me van ocurriendo varias ideas, por ejemplo, yo qué sé, pues obligación de que se pare la liga y al acabar la liga, pues que hagan un playoff los ocho primeros para ver quién queda líder y quién queda en Europa y demás, y los ochos siguientes para ver quién baja. ¿Sabes lo que te digo? No sé, voy a hacer un estudio un poquitín así, lo que se me ocurre, y haré un vídeo, pues haré un vídeo hablando sobre eso, cómo podemos acabar las ligas de una manera... Porque claro, dices tú, no, acabamos ahora la liga. Claro, claro, segunda hora, ¿no? Bajaría, por ejemplo, la segunda Bel Deport, ¿eh? Sería todo espectacular, ¿no? Sería una cosa de locos, no creo que vaya a ser así. Entonces, por esa parte, podéis abajo dejarme también vuestras sugerencias. Venga, un ejercicio aquí conjunto. ¿Cómo creéis que va a acabar la historia, ¿vale? ¿Qué deberíais hacer? Yo qué sé. Bueno, pues si no se puede jugar más, queda todo igual, se repite otra temporada. Yo qué sé. Como vosotros veáis. Nada, no quiero enrollarme más. Ya está, voy a estar en Twitch dándole a FIFA, igual jugamos algún juego más y demás. Así que eso, y ánimo, fuerza, cabeza y... Tenemos que pasarlo todos. Aquí somos un equipo, chavales. Lleguen lo que hay.